Muy buenas, ¿qué tal estáis mi gente? Preciosísimas y maravillosas, espero que estéis súper súper bien Bienvenidos al primer vídeo del 2021 que subo en el canal, en mi canal de la esencia de Elena Y antes de comenzar con este haul de Primor que os traigo hoy, el primero del año Pues bueno, quiero desearos que tengáis un feliz año 2021 Que ya dejamos atrás el 2020, que bueno, tenemos muchas expectativas puestas todos en el 2021 Pero sobre todo, sobre todo os quiero desear, vamos, aparte de lo mejor, muchísima y muchísima salud Porque sin la salud no podemos hacer nada, ni somos nadie sin salud Así que muchísima salud para todos, muchísimas felicidades y vamos, mis mejores deseos Besitos y besotes y bueno, pues ahora sí arrancamos con este vídeo de Primor Comenzamos enseñando unos geles como este de aquí, de tulipán negro De verdad que me encanta el candy fantasy Y bueno, es que huele un mollón a chuches, de verdad Es que aquí tenemos lo que son las piruletas, los corazones estos de chuches, la bolita Vamos, golosinas a tutiplén Y bueno, pues es que tiene un precio de 1,15 aproximadamente Y 720 ml No me digáis si no lo habéis utilizado que No huele de maravilla, de lujo y de todo lo mejor A mí me encanta, lo que pasa es que cuando llevo ya tiempo utilizándolos pues Me empalagan y paso a otro Pero estoy en la época de que no me empalagan Así que vuelvo otra vez a traer los tulipán de chuches Y ahora quiero enseñar uno que es nuevo Porque la verdad que mira que yo compro geles de tulipán Y este no lo había visto O sea, para mí es que es nuevo Si no, corregidme, pero creo que es nuevo Y es este tulipán negro de aquí Que se llama Sweet Violeta Tiene un precio de 1,15-720 ml Pero no sé si estoy muy cerca Así, 720 ml Y huele, ¿os acordáis a los caramelitos estos de cristal? De color violetita que habían también de naranja, de limón Pues huele a eso Huele a eso Y a mí me flipa Me flipa Creo que se va a convertir en uno de mis favoritos también De tulipán negro Esto que os voy a enseñar ahora Nunca lo había adquirido en Primor La verdad Nunca he tenido micados que haya cogido en Primor Y bueno, pues siempre hay una primera vez Este pone que es de cero alcohol Y es de vainilla con coco Nos dice porque aún no lo he puesto aquí en la habitación Sí que he olido, ¿vale? He olido Y me gusta su olor Que es de vainilla con pinceladas de coco Trae lo que es el difusor Y trae las varitas No sé qué tal se queda el olor Pero como lo voy a poner hoy Ya sabéis que yo siempre cuando estreno algo al momento Pues después, antes de subir el vídeo Os lo pondré por aquí Su precio es de 1,75 Me parece que tiene un precio bastante bien Huele muy bien Y ahora vamos a ver qué tal deja el aroma en el ambiente A mí me encanta la vainilla Mucho más me gusta el coco Así que os pondré por aquí Qué tal me parece De la marca You Are The Princess Os traigo esta cajita Que no me digáis que no es Cookie Pero bueno, que el nombre es Cookie Cat O sea, que le viene magníficamente el nombre Y en esta cajita Pues vienen 100 pañuelos 100 pañuelos de doble capa Y como no tenía Pues dije, voy a aprovechar Y voy a comprarme estos Que están muy bien Vienen 100 unidades Por un eurito Y siempre a lo mejor lo tiene uno en su tocador Lo tiene donde tienes las pinturitas O lo tienes en el baño Donde quieras Pero la verdad que como ya no tenía Dije, ven para acá Cookie Cat Que oye, que me mola Me mola Por aquí yo os traigo estas toallitas desmaquillantes De la marca Moi Toallitas de carbón de bambú Toallitas desmaquillantes Con 40 unidades Y con un precio de 2,66 Yo no es que sea O sea, muy así con las toallitas desmaquillantes Porque la verdad que yo utilizo Pues productos Normales y agüita y jabón Para desmaquillarme Pero sí que tengo que reconocer Que a veces Pues dependiendo del make up Que me hago Primeramente Retiro Con toallitas Y estas me llamaron mucho La atención Os tengo que decir Que son muy buenas ¿Vale? Y bueno Que son recomendadas Para pieles Gracias 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 Sí, gracias O sea, para pieles Grasas Y con tendencia Acnéica Y bueno Pues tienen carbón Tienen bambú Tienen aloe vera Y la verdad que dejan la piel Muy limpia Dejan la piel muy suave Y quitan todo el resto Del maquillaje Aunque después Yo pues ya ahí Pues siga con mi jabón Mis aceites Etcétera, etcétera Para la limpieza Del cutis Pero Os la recomiendo muchísimo Y ya lo he utilizado Dos veces Y muy guay Por aquí os traigo Ahora Esta cajita Que veis De cuatro parches Cuatro parches De hidrogel De la marca Lavitech O Lavitech Exactamente No sé cómo se pronuncia Me ha llamado muchísimo La atención Por su formulación Nunca había visto Estos parches antes Y entonces Pues cuando los vi Y vi su formulación Dije Oye Esto está increíblemente Súper bien ¿Eh? Así En mayúscula Y dije Vente para acá Que vamos Te voy a probar Y bueno Pues lo estaré poniendo Por aquí Contiene Como ya os dije Cuatro parches De hidrogel Tres euritos Con su cuenta Y os voy a decir Su formulación Su formulación es Ácido hialurónico Como primer ingrediente Como segundo Es Colágeno Colágeno Perdón Colágeno De pescado Eh Vitamina E Y Flavor Nois O sea Increíblemente Bien O sea que Estos parches son Bastante Bastante Bueno Para la zona Del contorno Para mantenerla Hidratada Para rejuvenecer La zona Del contorno Para darle Esa apariencia Lícita Esa frescura Que el contorno Siempre Es la zona Más delicada De los ojos Y que esto La verdad Que yo creo Yo creo Que va a estar Muy bien Os voy a mostrar Ahora dos Eyeliner Porque ya estaba Escasita De eyeliner Todo hay que decirlo Y bueno Pues he cogido Dos de W7 He escogido Este que veis Aquí Que sé que se ve Pequeñito Pero bueno Yo ahora os pongo Una imagen En grande Este ya lo he utilizado Antes Es un eyeliner Negro Es líquido Y su punta Aunque no lo veáis aquí Seguro que en grande Lo estaréis viendo Es una punta Finita ¿Vale? Finita Cortita Y va muy bien Y dura Pues bueno Tiene una duración Buena Así que Lo cogí Este de W7 El Eye Captain No lo había cogido nunca No lo he probado Lo llevo puesto Y la verdad Y la verdad Que Mira Me ha sorprendido Me ha sorprendido Tiene una precisión Muy buena Su precio De 1,77 También Es líquido Y la punta Es diferente Al anterior Que os acabo de enseñar Porque el otro Es más cortito Pero este Es finito Pero es Muy preciso Y oye Me ha encantado Me ha encantado Así que Os pondré por aquí Qué tal la duración Porque es lo único Que me queda Por saber Pero De entrada Os puedo decir Que El corazón Me está haciendo Chiribitas Os voy a enseñar Ahora Otro que tengo Por aquí Que Es A ver si lo puedo Sacar De la caja Y que lo tenéis En oferta ahora Por 0,89 O sea 89 céntimos Que ya lo he conseguido Sacar Que estaba ahí Atascadillo Atascadillo En la caja Y como ya os digo Está a 89 céntimos Ahora Es este de aquí Este blanquito De aquí Y Tiene Una punta De fieltro Que estaréis viendo En grande Y Me encantan Las puntas Que son así Es en blanco Para darle Ese toque De iluminación A nuestra Mirada Para crear Un efecto De ojos Más Grandes Un blanco Muy bonito Y bueno Que se utiliza En la zona Del párpado Superior Pues como ahora mismo Tengo yo en negro Pues bueno En blanco Y eso hace que cree Una mirada Como os digo Más grande Más iluminada Y muy bonita Próximamente Seguro que me lo veréis En vídeos puestos Porque a mí Me encantan Y hace mucho tiempo Que no utilizo Ninguno Así Os voy a enseñar Ahora un Choyito Que encontré En la parte Que ponen De un euro 1,99 2,99 Y bueno Pues a mí me ha costado 1,99 Y es esta base De maquillaje De la marca De Sleek Contiene 30 mililitros Y es la Vitali Foundation Y es El número 03 He buscado Su precio Y normalmente Tiene un precio De 3,50 O sea Que no es Absolutamente Nada Caro A mí me ha costado 1,99 Pero os puedo decir Que me gusta Me gusta Bastante Mirad Es la que tengo puesta Para que sepáis Que este es el 03 ¿Veis mi tono de piel? Vale Pues este es el 03 Hay como 4 tonitos O 5 ¿Vale? Exactamente No lo sé Es una base De cobertura Media Tirando a baja Por lo tanto Si tenéis muchas Imperfecciones en la piel Pues no os va a venir Nada bien Pero si tenéis Poquitas imperfecciones O ninguna Y queréis utilizar Una base de maquillaje Que sea ligera Que no sea Nada pesada Y que hidrate Y que no tenga Aceites Pues esta está Súper bien Y aunque yo la haya Conseguido A 1,99 Ya os digo Que está A 3 euros Con 50 Que para nada Es cara Y está bastante Accesible Así que Yo os la recomiendo Un montón Porque vamos Estoy Muy muy Contenta Con ella Otro chiquito Que os tengo Que enseñar Y que bueno Que creo Que os va a encantar Lo tenéis A 1,77 Online Que normalmente Su precio Es de 12,95 Y os tengo Que subir El vídeo Lo más rápido Posible Porque esto Seguro Que vamos Va a empezar A volar ¿Vale? A 1,77 Lo tenéis Ahora mismo Precio Normal 12,95 Es esta Prebase De la marca Rude O Rude Que bueno Que De verdad Mirad la piel Mirad O sea Me encanta Me encanta Es en el tono Gold Hay dos tonos El tono Gold Y el tono Rose Gold Es una Prebase En aceite Que es un aceite Bastante Suavito No es nada Pegajoso Ni te deja la cara Toda ahí Llena el aceite Fatal No, 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 no Es un aceite Que se absorbe Bastante rápido En la piel Que la deja Muy bien hidratada Que tiene un aroma Muy suave Y riquísimo Y que ayuda Pues bueno A mantener la piel Súper hidratada Y las líneas De expresión La suaviza Y bueno Pues todo La verdad que Bueno Mirad el color Vale Que deja Aunque yo tengo un poquito Aquí de iluminador Que es muy poquito Os lo tengo que decir Porque solo es esto Que veis aquí El resto Es con Esta Prebase Y con la Base De slip Que viste Y ha dejado Así La piel De maravillosa Así que Bueno Os voy a subir El vídeo Lo antes posible Vale Rapidito Para que A ver si os da tiempo De adquirirlo Porque esto está Súper Súper Bien Y bueno Pues aquí Terminamos Con este Primer haul De Primor Por cierto Tiene difusor Vale Con su goterito Y todo Que no os lo había dicho Y eso Pues hasta aquí Este primer haul Os dejo Todos los productos En el enlace De la cajita De descripción Os mando Muchos besitos Muchos besotes Os invito A suscribiros A este canal De la esencia De Elena Y también A que me sigáis En Instagram Que lo estaréis Viendo por aquí Y si le dais Un dedito para arriba Pues genial Genial Al vídeo Bueno Os mando Muchos besotes Y que nos vemos Muy prontito Aquí En este canal De la esencia De Elena Chau 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 Chau